Buenas tardes, miren, ando acá en la calle Ocampo y Roberto F. García, Ocampo y Roberto F. García, en Matamoros, Tamaulipas. Esta es la oficialía cuarta, oficialía cuarta del registro civil. Y quise hacer esta transmisión desde aquí porque estoy tratando de descifrar qué pasó realmente con el caso del presunto robo del agua que está haciendo o que hizo el diputado Beto Granados con menoscabo a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la oficialía del registro civil? Esta es la oficialía cuarta del registro civil. Con la Junta de Aguas. Alguien se preguntará, ¿qué tiene que ver la oficialía del registro civil con la Junta de Aguas de Matamoros? Pues, pues, déjenles explico. Déjenles explico. Porque todo tiene un antecedente. Las cosas se dan porque tienen antecedentes. Aquí adentro despacha como titular de esta oficina del registro civil Perla Guadalupe Medina Ruiz. Ahora, ¿quién es Perla Guadalupe Medina Ruiz? Bueno, para que ustedes la conozcan, cariñosamente le llaman Nina. 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 Nina es la mujer, la pareja, la pareja sentimental de Marco Antonio Hernández Acosta. ¿Quién es Marco Antonio Hernández Acosta? Bueno, Marco Antonio Hernández Acosta viene siendo el gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. Fíjense, fíjense cómo va la historia. Fíjense cómo va la historia. Entonces, esta Nina, que es la esposa, o la, no sé cómo se llame, concubina, o la pareja de Marco Antonio, ha estado constantemente en las entregas, en la repartición de agua, que presuntamente es robada, de Beto Granados. Es decir, Beto Granados reparte agua robada a la Junta de Aguas. Y Nina, o sea, Perla Guadalupe Medina, la jefa de la oficina del registro civil, cuarto en Matamoros, Tamaulipas, ha estado en los eventos donde Beto Granados reparte esa agua presuntamente robada o extraída ilícitamente de las tuberías de la Junta de Aguas y Drenaje. Ahora, Perla Guadalupe, pues tiene esa relación con el gerente Marco Antonio Hernández Acosta. Y venimos nosotros aquí, venimos nosotros aquí porque estamos tratando de descifrar. No vamos a entrar a buscar a Nina, no vamos a entrar. Digo, para que esté a gusto a Nina, si me está viendo allá adentro. Pero tengo, desde el viernes pasado, le pedí al señor Miguel Garay Ávila, que es el jefe de prensa del municipio de Matamoros, que hablara con el señor Marco Antonio Hernández Acosta, gerente de la Junta de Aguas, para que me diera una entrevista, porque es su obligación informar al pueblo de Matamoros sobre la acusación que le está haciendo él y su equipo, o sea, Marco Antonio Hernández Acosta, está acusando a Beto Granados, al diputado Beto Granados, de que Beto se está robando el agua de la Junta de Aguas. Y hoy precisamente están preparando, la dirección jurídica de la Junta de Aguas está preparando una demanda contra el diputado por robo de agua. Esto que les estoy diciendo de ese presunto robo de agua de Beto Granados, con menos cabo a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, esto que les estoy comentando ya es público, ya ha sido publicado, está circulando en redes sociales, pero no es justo que la autoridad competente, en este caso, Marco Antonio Hernández Acosta, no dé la cara para explicar qué es lo que pasó. Y obviamente no da la cara para explicar, lo estamos buscando desde el viernes, no da la cara para explicar, porque su concubina o su pareja, que es la que está aquí en la Oficialía del Registro Civil, pues ha sido parte de ese saqueo. O sea, de ese saqueo de agua ha sido parte, ¿por qué? Porque ha estado acompañando a Beto Granados a la repartición de esa agua. Ahora, vean ustedes también cómo es la situación. Vean ustedes también cómo es la situación. De que Nina fue regidora en el Ayuntamiento de Matamoros. ¿Qué mérito tuvo Nina para llegar a ser regidora del Ayuntamiento de Matamoros? Simple y sencillamente, ser secretaria de una constructora, de la constructora de Rodrigo Zampallo. Ya con ese mérito, ella fue regidora en el Ayuntamiento pasado, que también lo presidió Mario López, la Borrega. Y con ese mérito, de haber sido secretaria de una constructora, la nombraron comisionada de Obras Públicas. ¿Y quién creen que estaba en Obras Públicas? Marco Antonio Hernández Acosta, ahora gerente de la Junta de Aguas. Estoy haciendo este señalamiento porque esto es público, y la gente lo sabe. Porque dirán, no, pues esa es la vida privada. No es la vida privada. Porque entonces, la esposa, o la que vivía con Marco Antonio Hernández Acosta, era la secretaria de Bienestar Social del Ayuntamiento. O sea, era ahí. O sea, era ahí, era la que, era la que, era la que, entonces, la mujer de Marco Antonio. Total, este Marco Antonio, pues ha hecho un desbarajuste. Ha hecho un desbarajuste. Porque resulta que el alcalde, a Marco Antonio Hernández Acosta, lo nombró, o el Consejo de Administración lo nombró, gerente de la Junta de Aguas y Drenaje, porque era un hombre de su confianza, de todas sus confianzas. Pero resulta que la esposa, o la concubina de él, que en este caso viene siendo Perla Guadalupe, pues trabaja para el equipo de Beto Granados. Y Beto Granados está siendo claramente rechazado por el alcalde Mario López. Es decir, no son del equipo. Pero entonces, Marco Antonio, pues le juega, le juega a la doble, le juega al doble. ¿Por qué? Porque él quiere seguir mamando en la Junta de Aguas si Beto Granados, pues llega a ser alcalde. Pero, ¿a qué nos damos cuenta que Marco Antonio no es honesto? Porque entonces, tiene a su mujer en el equipo de Beto Granados, traiciona la confianza del alcalde, y él según es muy amigo del alcalde. Entonces, ¿cómo se puede entender que el alcalde le haya dado toda la confianza a Marco Antonio Hernández Acosta en la Junta de Aguas? Y Marco Antonio Hernández Acosta en la Junta de Aguas, la esposa de él, o la mujer de él, está metida con Beto Granados, repartiendo agua que se roban de la Junta de Aguas. Y resulta que estamos buscando a Marco Antonio Hernández Acosta desde el viernes, que su obligación era haber dado una conferencia de prensa para que aclare qué está pasando, porque hasta demanda, están preparando contra Beto Granados. ¿Qué está pasando? Más sin embargo, pues se ha... Se ha espumado, se ha escondido. ¿Motivo por el que se esconde? Pues porque sabe bien que le vamos a cuestionar y le vamos a preguntar, que nos diga, ¿cómo es posible que él esté denunciando el robo de agua a través del Departamento Jurídico de la Junta de Aguas y su mujer haya andado o ande en esas reparticiones de agua? Entonces, quise hacer este trabajo, este trabajo que está aquí, porque Marco no dio la cara. Y Marco tiene que decir precisamente qué pasó, porque tampoco es justo que se le esté acusando al diputado Beto Granados de que se está robando el agua. Tampoco es justo. Ellos tienen que demostrar que realmente Beto Granados se está robando el agua porque tenía una toma clandestina, según dicen, en un predio de aquí cerca, de aquí de la Lauro Villar. Entonces, por eso, por eso es que estoy buscando a Marco y voy a buscar también a Beto, por si me está viendo Beto o esos chismosos que trae ahí que le digan que lo voy a buscar para que prepare la respuesta. Porque ahí lo están acusando abiertamente de robo. Dicen, huachicoleo del agua. Entonces, aquí en esta oficina, despacha Nina, o sea, despacha Perla Guadalupe, oficial cuarta del registro civil. Ahora, ¿por qué esta Nina en esta oficina? Bueno, muy fácil, el favor se lo debe a Beto Granados, porque Beto Granados, como diputado, él como diputado, le pidieron que, por las componentes que ellos tienen ahí, que ellos tienen en el Congreso, le pidieron que, pues que había una vacante, entre otras, pues esta vacante, y él recomendó a Nina, pues él recomendó a la concubina de Marco Antonio Hernández Acosta. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿por qué les comento? Bueno, porque, no porque traiga los pelos de la burra en la mano, traigo la burra en la mano, porque personalmente entrevisté, en una de las reparticiones de agua, de agua que dice, que es robada, que Beto Granados se roba, entrevisté a Nina, ahí andaba, andaba con lente negro, y con gorra, y tratando de esconderse, por ahí la agarré, ahí estaba, y ahí están. Entonces, ¿cómo es posible que el alcalde, Mario Alberto López Hernández, le haya dado toda la confianza a Marco Antonio Hernández, Acosta, el gerente de la Junta de Aguas, y este lo traiciona, porque eso es, una traición, lo traiciona, mandando a su mujer al lado del enemigo. ¿Quién es el enemigo del alcalde número uno ahora en política, o el contrincante número uno del alcalde en política, de Mario Alberto López La Borrega? Pues es Beto Granados, sin duda es Beto Granados, ¿por qué? Porque el alcalde y su gente no quieren admitir que Beto Granados va arriba en las encuestas, incluso arriba que sus gallos, pero, pero, tampoco Beto Granados quiere admitir que si está en esa posición es porque el alcalde lo ha apoyado siempre y les dio ese lugar, les dio ese lugar, lo apoyó, lo fortaleció, lo arropó, pero ahora, ya Beto, ya Beto no quiere reconocer eso, entonces, una diferencia, se, se enojaron, se molestaron, se rompieron las medias, como dicen, y Beto anda por la libre, pero el alcalde ya dijo, Mario Alberto López, si es Beto Granados, él no lo va a apoyar, pero resulta que el, que el peor enemigo, o la peor enemiga del alcalde, pues ahora resulta que es Marco Antonio Hernández Acosta, gerente de la Junta de Aguas, que bonita, bonita situación, después de que lo apoyo, de que el alcalde lo apoyó para que sea gerente de la Junta de Aguas, pues tiene a su vieja dándole la contra, su mujer la tiene dándole, lo tiene dándole la contra, ¿por qué? Porque su mujer apoya a Beto Granados, entonces, eso nos damos cuenta, esto lo estoy haciendo para que se den cuenta el control, el control político o familiar que tiene Marco, o sea, no tiene ni siquiera la autoridad para decirle a su mujer, oye, pues estabas tú con Beto yendo a estar repartiendo el agua que se robó de aquí, pues tú mujer, que eres mi mujer, estás avalando eso y mira, se estaba robando el agua y tú la andas repartiendo junto con él, eres cómplice, entonces aquí despacha en la oficina, aquí despacha Nina, aquí despacha Perla Guadalupe Medina, que no ha tenido ningún mérito, ningún mérito, y la gente lo sabe, ahora, ¿qué anda haciendo una mujer como jefa del registro civil repartiendo agua por ahí en las calles? Haciendo politiquería barata, buscando otro cargo más, buscando afianzarse mejor, ¿con qué fin? O sea, ¿por qué les gusta tanto? Ya tiene, ya va a cumplir seis años esta mujer de estar pegada a la ubre del gobierno, Marco está pegado a la ubre del gobierno ahí en la, en la, en la, en la junta de aguas, pero aparte, aparte, Marco no está cumpliendo con lo que tenía que haber cumplido, tiene una persona ahí nefasta, 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 ahí lo tiene del secretario técnico, se llama Ismael Colmenero Lucio, ahí lo tiene, esa personita fue denunciada, esa persona fue denunciada, fue denunciado cuando estaba en Conalep, él fue director del Conalep, él es un enviado, un enviado directamente del truco, es un enviado del truco, de César Berástig el truco, él le sirvió a él, le ha servido a él siempre, desde Conalep, y resulta que Marco Antonio lo contrató de secretario técnico, lo tiene de principal asesor, a Ismael Colmenero Lucio, cuando fue acusado de saquear el Conalep, ¿cómo es posible? Ahora, ¿para qué sirve un secretario técnico en la Junta de Aguas? Tienen, tienen sueldos extraordinarios, ganan miles de pesos, y si los, y si los revisas, no tienen el perfil profesional, porque a veces ni siquiera un título o una cédula profesional tienen, porque no, porque no están preparados, son vividores, son vividores, y ese es el que está aconsejando, ese es el que le está poniendo en contra, es Ismael Colmenero Lucio, le está poniendo en contra, le está poniendo en contra al alcalde, Marco Antonio Hernández, Acosta, se está poniendo en contra del alcalde junto con su mujer, porque están haciendo equipo ya con Beto Granados, se está poniendo en contra junto con Ismael Colmenero Lucio, y ahí va saliendo la madeja, ahí va saliendo, ahora dice Ismael Colmenero Lucio, no tiene por qué estar, no tiene por qué estar metido en la Junta de Aguas, lo único que maneja de agua, a lo mejor, es la que se toma en la mañana, es la que se toma con la que se baña, pero fue nefasto para el Conalep, todo mundo lo sabe eso, el alcalde tiene que tiene que poner orden y el mismo gobernador del estado y el secretario general de gobierno, el calabazo, tienen que darse cuenta que en Marco Antonio Hernández Acosta, aquí en Batamoros, les están metiendo gol, porque que yo sepa, Ismael Colmenero, ahí no debía de estar, y es el secretario técnico, ok, entonces, viene aquí, oficialía del registro civil, Perla, Guadalupe Medina, compañera, concubina, o pareja sentimental, de Marco Antonio Hernández Acosta, gerente de la Junta de Aguas, que está acusando a Beto Granados, de huachicolero de agua, de estarse robando el agua, y resulta, que cuando van a repartir el agua, esta personita que despacha ahí, Perla, Guadalupe Medina, ha ido junto con Beto Granados, del agua que se roban, que dicen que se roban de ahí, de la Junta de Aguas, pues Perla, Guadalupe Medina, que es la concubina de Marco Antonio Hernández, Hernández Acosta, de gerente de la Junta de Aguas, pues, acompaña al ladrón, por decir, para que me entiendan, digo, está por comprobarse, en realidad, porque voy a buscar a Beto, para que aclare qué pasó, y estoy buscando a Marco Antonio, que se anda escondiendo desde el viernes, y lo voy a buscar, y también para que me diga qué papel juega ahí Ismael Colmenero, y otras personas que me echó ahí, el gobernador debe saber que esas personas son nefastas, y han hecho daño al pueblo de Matamor, y ahí los tiene Marco Antonio, aquí me despido, aquí los dejo, les habló Julio Alberto Rubio, eso es para que, para que vayan tanteando el agua de los camotes, ustedes amigos, amigos que nos ven, que nos siguen, y vean de qué se trata, y vean cómo, cómo en vez de dedicarse a los morenistas, o presuntos morenistas, realmente a defender al pueblo, realmente a hacer algo por la patria, por el pueblo, andan buscando su beneficio personal, también aquí, también en Morena, hay tranzas, también hay ladrones, también hay gente que se burla del pueblo, si los electores echamos al PAN, pues no, no aquí, hay ese, ese conmenero que es del PAN que le sirvió al truco, y que, y que tuvo muchas denuncias en Conalepa, ahí está en la Junta de Aguas, ¿qué están haciendo? No sabemos, lo que sí sabemos es que es el secretario técnico, y cobra, y cobra muy bien, y aquí está Perla Guadalupe Medina, la concubina de él, del, del, del gerente de la Junta de Aguas, y acusaron a Beto Granados de robarse el agua, y resulta que Perla Guadalupe Medina, que es la concubina de Marco Antonio, va y la reparte junto con Beto, eso nomás para que vean, ahí se las dejo, bonita tarde.